Hey mundo que tal Fiesta, fiesta, viernes, party Pero bueno Eso ha sido una mierda Ya es un opto No Pues ya está grabando Mira la tófica, está pegando Ya estamos viendo a Ale ahí Que estoy grabándolo Oh, no te he 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 Iiii Hola Vamos a ver, lo hace un niño pequeño Yo creo que se lo hacen los padres Y nada, y nada Y nada, y nada Mira, de mariposilla Las mías es falsa Yo no tengo maripos Estas son las de Elena Vamos a ver, la mía está mal hecha Espérate, yo te quiero pegar otra cosa Una oscura Una estrellita Y yo no se pudo Pues como tengo puesta aquí la fe en este segundo Pues con los padres psicológicos lo mantengo en mi lado ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ya se va a caer ahora Mira, déjate, mira Si ¡Sub damas! Corto y cambio Hola Estamos jugando algo Que no sé cómo se llama, es un poco freaky Creo Mi Hada que es la dueña del juego no lo sabe Estaba hablando con ellos Sí Hola seguidores de Kaohs Hablo con vosotros ¡Ey mundo que tal! ¡Ey mundo que tal! No lo he dicho hoy. ¡Ey mundo que tal! Cuidado la cabeza agachada. Si se cierra... Pero si no... ¡No quempo! He estado una mierda. Yo si me meto. Llevo sin contorsionarme desde que tenía 2 años. ¿Y que hiciste? Me chopeo un pie. Que chiquitiquita. Él al lado. Ahora es el otro. El culo no me entra. Agachada. El lado sí porque yo de frente tampoco... Mira. ¡Ostia! ¡Ostia! Ale, ¿te hagan? Mejor así... Os voy a enseñar la sensualidad en personas. El símbolo del sexapil español. Hola Ale Soy yo Me gusta mucho este plano ¿Esto qué es? ¿Sexo extremo o qué? Hola Elena Hola He salido con cara de subnormal Que es la que tengo, pero... ¿Ha hecho caquilla? ¡Qué cochino! ¿Salea duro como en el avión o no? ¿Y de qué color? Si queréis yo hago una esquemilla No, no, no hagan nada Yo sí quiero Ah, y esto lo estás grabando Sí Pero cómo me podéis cagar aquí Es que no lo entiendo No entra en mi mente ¿Entonces qué vas a estar? ¿Tres días sin cagar o qué? Totalmente Yo hasta que no llegué a mi casa no cago ¿Qué habites? Que eso es... ¿Qué habites? Que sí, que la gente normal no caga afuera Yo no puedo dar grabación en mi casa Que eso sienta fatal Yo cago donde sea Esta es la primera obra de arte que hemos visto en el Prado Mira, ¿de ahí esos arbustos de ahí? Pues son de mentira Acabamos de salir de aquí, del Prado Y... ¿cuánto rato hemos estado? Me ha gustado mucho el rato Pero se ha pasado muy rápido Porque me lo hemos visto Y bueno, verdad es que es que es demasiado bestial Mi opinión para los que hayan visto el Prado Los que más me ha gustado Goya Juan Bautista Maino Luis Regal ¿Y cómo se llama el otro? Luis Antonio ¿Antonio qué? Los que están en casa Se está moviendo Ay, que se va Señor Pero yo creo que tiene la cabeza debajo, eh Y no es invisible, de verdad Qué estafa Hola Estamos cansaditos No juega color que... Esperemos que sea suficiente ¿De comida? ¿De comida? ¿De comida? ¿De comida? ¿De comida? ¿De comida? Busca la... La composición intrínseca de las culturas Para dotarla de una... De una soltura y equilibrio Como dice mi compañera De mierda Parecéis tonticos Acabamos de salir del piscin Tromba de agua de culvera Porque este formato así En vertical Es la pesadilla de todo profesional en YouTube Aquí a mi derecha y a mi izquierda Habrá dos huecos negros horribles Eres gilipollas, tío Museo de la Biblioteca Nacional Olé Olé tú Ay, pato Vamos a morir de puto frío Es una cara normal A ver, a ver A ver, a ver Ay, ¿por qué se explica la normal? Esa, echa otra Ay Pero se vea Esta se vea Mira una Tenga Ya, pero eso es todo porno Es masculino Sí Sí Ya vale, que es rosa Ya está Elefante rosa Pero es peludito Sí Sí ¿Cómo? Indio apache de la tierra blanca Antonio, ¿llevas pantalones azules? No ¿Es Elena? Sí Oye, ¿qué tiene aquí la cámara? Quizás tu dedo No, no Pues a lo mejor Se han equivocado al escribir la palabra Era una K Yo dejo las manos así Y tú haces así Cinco veces mirando A las cinco Cierra los ojos Y sigue Intentando no tocar Vale, pero rápido Así es, sorrida Hasta aquí Ya Una Dos Tres Cuatro Tres 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 ¿Se viene a que hablar? 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 ¿Hay letras? Sí, hay letras Estuvieron tan lejos los antiguos De pensar que había Tierra Tierra Carlos Andrés es el autor Él creaba las empresas y los traes con materiales idénticos Creados en serie Él utilizaba además fórmulas matemáticas para crear sus obras Pero impresionante es verdad Comenzó, digamos, creando formas piramidales Pero llega un momento y me dijo Yo voy a echar de arte absurdo ¿Por qué? Precisamente para romper ese tabú del que os hablaba Esta cosa que tenemos de que arte no se puede tocar La gente, y no voy a desaperar Cuando viene por aquí el estado de arte Que no andan tranquilamente y hacen así ¿Por qué? 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 ¿Por qué?